Es la ley del más fuerte. Un recuerdo para no olvidar este momento. ¡Mola! ¡Marcando mi territorio, colega! Para que todo el mundo sepa que siempre vigilo. ¡Marcando mi territorio! Recordad esto. Ejeiche, dejando un regalo. Dejando mi firma para que todos sepan que molo mucho. Dejando mi firma para saludar a mis enemigos. Dejando mi marca en este mundo. Para que sepan a quién se enfrentan. Dejando mi marca, por si quieren luchar cara a cara. Dejando mi marca. Para que sepan que estoy lista para la acción. Para que sepan quién fue su ejecutor. Vanidad. Pura vanidad. Ja, ja. Vanidad. Pura vanidad. Una obra maestra. Es que hay algo que no se me dé bien. Una cosita para que os acordéis de mí. ¡Uh-huh! Me pregunto cuántos views tendrá esto. ¡Uh-huh! Me pregunto cuántos views tendré con esto. No puedo quedarme. Pero puedo dejar esto. Añadiendo un poco de... Je ne sais quoi. Dándole un pequeño toque a la paquete. Algo para que os acordéis de mí. Buena partida. La muerte es mi regalo. Dejo un recuerdo para el resto. Sellado con un beso. Un regalo de despedida. Tengo que anunciarme cuando puedo. Hago que las cosas luzcan mucho, ¿eh? Súper fantástico. Aunque está mal que lo diga yo. Ah, eso ha quedado estelar. ¡Bamboozle!